¡Suscríbete al canal! Es Laura Ramallo, su musa inspiradora Una casualidad hizo que se conocieran ¿Ves en el destino vos? Creer o reventar Una mirada los hizo enamorarse ¿No te encanta este libro? Encantamos Este tipo es bárbaro, ¿cómo se llama? Jorge Y ellos se encargaron del resto ¡Laura! Jorge Pero mirá vos lo que sos la casualidad Qué buena, qué buena, qué buena Sí, no, no Sufre intensamente, gozo intensamente ¿Vos sos intenso? No me hablas No tenés nada ¡Machi, Laura! ¡Dame, Marí! ¡Dame, Marí! Ricardo Marín Soledad Villamil Nunca tendría que haber dejado de escribirlo Ulises Rumón En cambio, vos sí El mismo amor La misma lluvia Una historia de amor Para emocionarse ¿Puede callar, por favor? ¡Shh! ¡Suscríbete!